Buenos días a todos es el video del invierno acá en Rusia el lago detrás del lago otra parte de la ciudad todo está cubierto de nieve hay personas que prefieren cruzar el lago este que se ve caminando cruzando para otra parte todo blanco, blanco, blanco mucho nieve este año cayó mucho nieve acá esa es la parte de la ciudad el monumento a los seres héroes caídos en la guerra policlínica de ferrocarril y yo paseando hola gracias a todos no en la que esquina lo tengo que decir hasta donde eso hablo y Gracias por ver el video.